Señoras y señores, bienvenidos. Vamos a hacer un viaje. Un viaje al pasado. A nuestros 170 años de historia y a los valores que han hecho de Gas Natural Fenosa una gran compañía. Así que prepárense, porque nos vamos a otra época. Nos vamos a... 1840. Estamos en la Barcelona de 1840. Aquí la vida se termina cuando cae la noche. Las calles se iluminan con antorchas o candiles que dan poca luz y que se agotan rápidamente. Hasta que dos personas, un técnico francés llamado Charles Le Bon y el financiero Peragil ganan el contrato del alumbrado público por gas de la ciudad de Barcelona en 1841. Un año después, se inauguran los primeros faroles de gas en la ciudad. Y en 1843 se constituye Gas Natural Fenosa. Bueno, entonces se llamaba la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas. Una sociedad que poco más tarde empezaría a dar alumbrado en los domicilios y los comercios, facilitando la vida de las personas y generando un cambio fundamental en su día a día. Solo imagínense lo que puede significar poder estudiar por las noches. Pero sigamos. Vayamos ahora a 1912. La aparición de diversas compañías de electricidad basadas fundamentalmente en la energía hidroeléctrica pone a Catalana de Gas ante la disyuntiva de entrar a competir en este mercado o renunciar. Finalmente se optará por la primera opción y en 1912 se constituirá Catalana de Gas y Electricidad. Ese mismo año, en Madrid, se fundará Unión Eléctrica Madrileña y en Galicia, Fenosa, en 1943. Unión Eléctrica Madrileña y Fenosa se fusionarán en 1982, dando lugar a Unión Fenosa. Paso a paso, el gas y la electricidad irán llegando a los hogares españoles. Viajemos ahora a 1962. España lleva un retraso tecnológico-energético importante respecto a Europa. Un joven ingeniero de caminos, Pera Durán Farell, se incorporará a Catalana de Gas y Electricidad y todo cambiará. En 1969 conseguirá iniciar el suministro de gas natural directo gracias a los acuerdos con Argelia y Libia y construir el primer metanero español con tecnología criogénica. Así, en sólo siete años, tendrá lugar un cambio tecnológico que en Europa había tardado 30 años en llevarse a cabo. La apuesta de Catalana de Gas y Electricidad por la innovación estaba clara. Tanto que la compañía instalaría el primer ordenador de España, un IBM 1401. Un ordenador que desarrollaría tareas de gestión y que contaba con una memoria, no se lo pierdan, de 8K. Vamos al año 1991. Mientras Barcelona se prepara para los Juegos Olímpicos, Catalana de Gas y Gas Madrid se fusionan dando lugar a Gas Natural SDG-SA. A partir de ese momento, se iniciará la expansión de la red del gas natural por todo el territorio nacional, así como la internacionalización de la compañía con la primera operación en Argentina en 1992. Durante las siguientes décadas, Gas Natural se irá estableciendo por otros muchos países del mundo. Ahora saltemos de siglo. Vayamos al año 2002. El tan temido fin del mundo no ha llegado con el Efecto 2000, pero la preocupación por el medio ambiente y la escasez de recursos energéticos ha calado en la sociedad. La compañía se hará eco de esas inquietudes y apostará por la eficiencia. Muestra de ello será la incorporación de las energías renovables en el mix energético, la instalación de la primera central de ciclo combinado de España en San Roque y la inauguración del Centro de Eficiencia Energética. Pero avancemos hasta el año 2009. Ese año, Gas Natural y Unión Fenosa unirán el negocio del gas y la electricidad en una sola compañía. Gas Natural Fenosa se convertirá así en la primera compañía integrada de gas y electricidad de España, con presencia en más de 25 países y más de 20 millones de clientes. La unión permitirá reforzar el compromiso empresarial, social y medioambiental que ya se había iniciado principalmente en la década de los 90 y que desembocará más adelante en una apuesta firme por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Y finalmente, nuestro viaje nos lleva hasta ahora, hasta 2013. Gas Natural Fenosa se ha consolidado como una compañía de perfil equilibrado, cuya actividad se desarrolla a partes iguales entre el mercado español e internacional y entre los negocios del gas y la electricidad, gracias al potencial humano de más de 17.000 trabajadores en el mundo. Como han podido comprobar, nuestros valores de compañía son parte inherente a nuestra historia. Somos la energía que piensa, porque hacemos lo que pensamos, porque llevamos 170 años y esto es sólo el principio. Nos queda mucha historia por hacer. Así que prepárense, porque nos vamos a otra época. Nos vamos al futuro. Gas Natural Fenosa. La energía que piensa. 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 Gracias.